Yo quiero a esa mujer con toda el alma Ya no la quiero ver para olvidarla Pero al pensar como es y al recordarla Se mete más y más dentro de mi alma Tengo que soportar y aguantarme El tiempo me dirá cuándo dejarle Pero al pensar como es y al recordarla Se mete más y más dentro de mi alma No quiero verla para no hablarle Es muy ingrata, quiero olvidarle Yo quiero a esa mujer con toda el alma No quiero verla para no hablarle Es muy ingrata, quiero olvidarle Yo quiero a esa mujer con toda el alma